Vestido de cordero, el lobo busca una razón Algo que alivie su pena, o que calme su dolor Hoy ya no será la presa Tomaste el vaso que aquel que no debe tomar Saliste a caminar y decidiste irla a buscar Mil veces y una más, jurártelo volverla mal La vida terminó, ya no podés tenerte bien Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene razón Pasa, 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 pásame un paso más Volvamos caminando, pero el hijabón El lugar, noche de calor en la ciudad Ella te dejó y todo sigue igual Mil veces y una más, jurártelo volverla a ver Y solo una más más, creciste hasta morir sin ver La fiesta terminó, no te pude controlar Mil golpes y una hora, la noche te volví a pegar Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo pasa pronto y todo tiene razón Pasa, 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 pásame un paso más Y solo una más, jurártelo volverla a ver Y solo una más, jurártelo volverla a ver Noche de calor en la ciudad Noche de calor en la ciudad Ella te dejó y todo sigue igual Y quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es esta noche y nada más Y solo una más, jurártelo volverla a ver El tiempo atrás Pero lo que vuelve es esta noche y nada más Esta noche es hora de que pienses en cambiar Pasa, 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 pásame un paso más Esta noche es hora de que pienses en cambiar El tiempo atrás Pasa, 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 pásame un paso más Y solo una más, jurártelo volverla a ver Y solo una más, jurártelo volverla a ver Esta noche es hora de que pienses en cambiar. Y ya se dieron a conocer los 8 clasificados, los 4 mejores de la tabla general y los 4 mejores ganadores de zona, mejor dicho. Y los 4 mejores clasificados de la tabla general para lo que será el cruce de cuartos de final. Un octubre que trae aparejado el acto eleccionario del día 22 y hay varias novedades en cuanto a lo que será esta definición. Una definición que tendrá partido de ida, parate por lo que serán las elecciones y luego partido de vuelta de cuartos de final. A esta hora lo que podemos adelantar dentro de lo que quedó programado para este próximo fin de semana, Ferro era de local y primero de mayo era de local. Lo cierto es que no pueden jugar al mismo horario, está la tentativa de un desdoblamiento con horas en el medio de ambos partidos o la alternativa que uno de los dos juegue el lunes. En este caso, la información que nosotros tenemos, el primero de mayo estaría haciendo gestiones para jugar el día lunes con Independiente. Obviamente dependerá de la voluntad de los clubes. Pero si juegan el domingo o se ponen de acuerdo en qué horario juega cada uno o van a sorteo. Esto como para ir tirando un poco de información en este comienzo del programa. Lo que será Ferro Obrero y primero de mayo Independiente. En cuanto a Chacarita todavía no se ha resuelto dónde va a jugar de local Chacar. La tentativa que tendría Chacarita era San Clemente. La fuerza de seguridad no estaría aprobando esa posibilidad. Entonces entran a tejer otros escenarios. Bueno, lo cierto es que tanto Ferro, tanto primero de mayo como Chacarita deberán llevar mañana a la liga las soluciones que creen correspondientes para ser evaluadas obviamente por los organismos de seguridad y también por la liga de no tener solución alguna. Obviamente la liga pondrá cartas en el asunto para lo que será la programación de los partidos de ida de cuarto de final. Que ha tenido este torneo, esta fase regular y la verdad que ha sido apasionante, ha sido entretenida. Hasta último momento definiendo quién se quedaba con la general. Porque por momentos hasta la Florida tuvo la posibilidad para quedar con el uno de la temporada. Por momentos hasta Santa Rosa quedó al margen, quedó por tramos, hasta por tres minutos, creo que quedó al margen de lo que eran los ocho y luego terminó ganando la zona. Mocoretá en un momento determinado dependió de sí mismo, pero no logró la diferencia, no logró el triunfo y por eso quedó al margen de la competición. Vélez que estaba adentro, lo ganaba 2 a 0 Vélez. Estaba adentro por momentos al perder con tiro federal, al ganar Ferro, que es el que generó toda esta ecuación, terminó quedando al margen de la competición, hablando de la Vé azulada y el ingreso de Ferro casi en minutos de descuento. No por las formas, sino porque en el último trecho del campeonato, desde lo numérico, metiéndose dentro de los ocho. De alguna manera ejemplificar lo que ha sido esta fase regular, estas 26 jornadas que han traído un trabajo enorme bajo la dirección de José Alberto Ponzón y de Multimedios Chajarí diciendo presente los domingos en transmisión radial con siete partidos al simultáneo y los días lunes compartiendo acá en la pantalla de Canal 4 con ustedes, los televidentes, el trabajo realizado el día anterior. Así que damos comienzo al programa de deportes. En este día lunes vamos a presentar a los compañeros del equipo deportivo. Janina Capeche, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches, Leo. A vos, a todo el equipo, a los televidentes, también buen lunes. Facundo Buffett, buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Contento de estar acá otro lunes, la última fecha de la etapa clasificatoria, esperando la tercera ronda de nuestro fútbol. Pero bien, ¿bien? ¿Vos? Contento. Bien, bien, un poquito cansado, pero bien. Bien, voy por este otro lado. Miren cómo están peinaditos los tres. Me gusta, sí. Están para una foto, carné, ¿eh? Acá o lo sacaron? Está, sacaron. Antonio César Valls, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Un gusto, como siempre, a todos los compañeros, a la gente que nos sigue habitualmente. Y sí, coincido con vos, porque me tocó ayer el clásico. Creo que la primera vez que el clásico se enfrentaban para definir quién quedaba. O sea, Sacosera estaba clasificado, pero fue conectada en los últimos minutos. La verdad, muy emocionante. Lo que se vivió, lo que vivimos, y a través de la radio ni hablar. Y, bueno, hoy se va a reflejar en las cámaras. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para vos, para mis compañeros, para los televidentes. Muy buenas noches. Bien, contento. Se jugó la última fecha, si viene la parte más linda. Mientras vaya pasando, vamos a estar un poco más tristes, porque empezamos a quedar sin fútbol. Obviamente, obviamente. Y este parate del acto eleccionario, por ahí, no es tenido en cuenta, ¿eh? Pero vamos a tener un parate de 15 días. José Alberto Zambón, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bien, Leo. Bien, muy bien. Muy buenas noches a los oyentes. Bien. Bien, contentos de estar compartiendo. Dentro de los agradecimientos tenemos que mencionar a la vasta audiencia que ha tenido la emisora. Y en esto, los cronistas pueden ejemplificar lo que ha sido la jornada del día domingo, donde al tener siete partidos en simultáneo y estar todo concatenado en cuanto a lo que era la sumatoria, de quién sí, quién no, cuántos goles uno, cuántos goles el otro, la radio, la radio, AM940, Radio Chajarí, ha sido el epicentro de lo que ha sido una transmisión importante. Y creo que Viri, vos lo has palpado en Santana, Roque en la Florida, Antonio en Mocoretá, Yanina, casi todo el mundo te estaba escuchando a vos en lo ocurrido. También te reveles. En cancha de tiro federal. Y Facundo, ahí, dentro de lo que era la matemática, también era una definición que pudo tener tarde en la mano de lo que pudo haber sido Primero de Mayo. Digo, Primero de Mayo le quedó la historia, pero también estaba... Primero de Mayo salió a buscar lo que consiguió entrar. Y ahí se empezó a encajonar el partido según lo que propuso y lo que consiguió Primero de Mayo, pero desde temprano, porque fui temprano en la cancha para ver la reserva. La definición de reserva. En pendientes todos, ¿no? Mandándote el mensaje, che, cómo va allá, cómo va acá. Una definición apasionante. De hecho, no había terminado el partido entre San Clemente y Frontera y ya los pibes de Independiente ya estaban festejando. Le había llegado un dato erróneo a los chicos de la mitad de la cancha y salieron corriendo, que después termina oficializándose por una cuestión de diferencia de goles a favor. Pero todos muy pendientes, ¿no? Este gesto de girar la cabeza cuando comenta algo uno. El murmullo, la explosión que se escuchó detrás del gol cuando Janina canta el gol de tiro, lo anunciaba el Viri, ¿no? Es algo realmente muy lindo en nuestro fútbol, que se preste para esto también. Más allá del dolor, de la pena, del verdugo, de las cargadas que serán los lunes por quedar afuera. Y la alegría de los que siguen. Obviamente, obviamente, que si Facundo apuntaba, y no quiero dejar de mencionar, el gran desempeño que ha tenido Independiente en Reserva, que se ha quedado con el clausura en la divisional Reserva, la diferencia de goles a favor derivó que en igualdad de puntos con el equipo de Frontera de San Jaime, el rojo de la Villa esté en la etapa de definición. Van a jugar la final La Florida Independiente. Primer partido en la colonia oficial número uno, segundo partido en Villa del Rosario. Independiente de la Florida definirán el campeón de esta temporada, hablando de la divisional Reserva. Rápidamente nos ponemos en marcha. Vamos a arrancar con lo que conlleva al trabajo del día domingo. Nos vamos a la vera del lago Salto Grande. Nos vamos a Santana. El partido es todo suyo, José Alberto. Bueno, gracias Leo. Sí, fuimos a Santana con Alejandro Panoso Sener en cámara. Una tarde hermosa de sol brillante a la orilla del lago. La gente que despacito iba llegando al 30 de septiembre. Al principio como que no había mucho público, pero luego sí. Tuvimos una muy buena concurrencia y me llamó mucho la atención la gente que fue de Ferro de acá a Chajaría a alentar el equipo sabiendo que le quedaba una ficha y poner un pleno y a esperar los otros partidos. Y con el correr de los minutos, así se fue dando. El local Santana salía a la cancha del 1 al 11 con Jeremia González, Nahuel Jiménez, Walter Fernández, Julián Torres, Darío Kahneman, Brian Michellot, Edgardo Reniero, Néstor Sánchez, Alejandro Garcilaso, Nicolás Lobato y Kevin Erizaga. Por su parte los dirigidos por Carlitos Cornaloferro, la visita del 1 al 11, Luciano Almirón, Santiago Ot, Miguel Yedro, Manuel Iliar, José Bordón, Matías Dalprá, Axel de la Pasión, Santiago Capovila, Erick Cardoso, José Roncaglia y Ezequiel Roncaglia, el 11 titular del verde, de Ferro de Chajaría. Antes del inicio del partido, un sol fuerte que nos daba de pleno, nosotros estuvimos ubicados en la torre aledaña a las cabinas de transmisión, nos sentíamos más cómodos ahí y pudimos palpar y ver la distinta gente de Ferro que iba llegando con la ilusión y lo que vimos ayer que pusimos mucha atención fue la cantidad de gente con radio que estaba y con muchos auriculares porque los hemos palpado fundamentalmente en los últimos 10 minutos del partido cuando comunicación con alguna otra cancha, puntualmente con la cancha de tiro federal donde estaba Janina y anunciaba los goles de tiro, creo que ayer la gente de Ferro nunca tuvo tanto más hinchas que con Janina en cada gol de tiro federal y se producía la explosión lógica, precalentamiento de los equipos, en este caso Ferro, que salía de la cancha, los movimientos pre-competitivos del mismo, en una cancha que despacito fue mejorando el estado con el correr del tiempo. Me acuerdo que allá por julio-agosto estaba bastante más fea y lógicamente que lo climático también juega a favor para que se ponga mejor en el pastado de la misma. La salida de Santana, local. Santana que fue perdiendo rendimiento durante el campeonato, llegó por lo justo a la última fecha clasificando séptimo, un puesto adelante del rival de turno de ayer. ¿Recuperaba a algunos jugadores? Sí, recuperaba, perdió a Micheliota, número 6, a Brian, fundamental. Cuando parecía que por ahí se podía dar la levantada con aquella victoria frente a frontera, otra vez vuelve a perder el local. Sí, implosionó nuevamente, donde Ferro, ah, digo algo, ¿no? Justo triunfo de Ferro. Fundamentalmente por lo dicho en el primer tiempo, donde Ferro se le plantó, jugó bien Ferro. Porque hay veces que podés ganar un partido porque lo ganaste y nada más. Pero ayer Ferro fue ordenado en las líneas con tres pilares claves, como lo fueron José Bordón, José Roncaglia y Eric Cardoso. Esos tres fueron el triángulo al cual se basó Ferro para llevarse este triunfo importante que lo pone en el grupo de los ocho, que a partir del domingo veremos los cuartos de final. Ferro fue llevando las mejores situaciones de gol. Santana nunca encontró un equilibrio de juego, alguna triangulación, donde no ponía peligro en el arco de Ferro. Sí Ferro que llevaba las mejores jugadas de peligro y cuando llega el primer gol de Ferro, que eso fue en el minuto 27, acá hay un tiro libre para Santana, en el arco que da a Termas, que no trae consecuencias. La retiene en este caso Luciano Almirón, que también tuvo dos o tres intervenciones en el segundo tiempo, pero no de tanta importancia como sí la tuvo Jeremías González, el arquero de Santana. Otro ataque de Santana, esta pelota rosa en travesaño, donde producía algo Santana todavía. Y a partir de ahí, viene la reacción de juego de Ferro, donde se llevó la mejor parte y en una de esas, en el minuto acá vemos, José Roncaglio que se planta para pegarle en el minuto 27, le pega de esta manera impecable por arriba de la barrera, le da el efecto y la caída justa, para poner el 1 a 0 con festejo a los Román Riquelme, a la parcialidad lógica del club local que se ponía ahí en la parte de la sombra. Ahora, fíjate, la perfección de un tiro libre, chanflazo derecha, rosca perfecta, para que José Roncaglio ponga el 1 a 0 para Ferro y todavía ahí las cosas estaban en stand-by con lo que pasaba en los otros partidos. Era triunfo de Ferro y nada más, pero no indicaba que en ese momento Ferro estaba en el clasificándose. Sí, cuando terminaba el primer tiempo estaba octavo, a costilla de otros resultados en otras canchas. Puntualmente, por momentos, por momentos, por momentos, cuando conquistaba a él, le ganaba a Santa Rosa. Así es. Santana nunca reaccionó, Ferro siempre tuvo el mejor juego, acá vemos otra jugada, por izquierda, Eric Cardoso, el gran goleador, el gran acierto de Ferro de haber traído a este número 9, un jugadorazo realmente lo de Eric. Todo el año tuvo un año bárbaro. Fijate la definición de zurda poniéndose al primer palo a Jeremías González. Pasa en profundidad, Eric que la pelea toda, que la busca toda. Zurdazo a primer palo, que nada que hacer para González. Por el 2 a 0, a los tres minutos siguientes del gol de José Roncaglia, viene el gol de Cardoso, para poner el 2 a 0 definitivo para Ferro, en un primer tiempo bárbaro de Ferro donde controló el juego, tuvo las mejores situaciones, acá viene un ataque para Ferro que no trae consecuencias, la pelota queda rechazada por el defensa de Ferro, así se iba el primer tiempo, con el triunfo 2 a 0 para Ferro, que a la final, le trajo los puntos necesarios, y los resultados necesarios en otra cancha para clasificar. Inicio del segundo tiempo, donde Ferro ahí ya no fue el mismo, pero ¿por qué? Sabiendo que ya el triunfo, el primer paso que era lograr el triunfo, lo estaba logrando. Tampoco se iba a arriesgar a buscar más goles, ¿para qué? Ya la alcanzaba con el triunfo, ya dependía de otros resultados, de otras canchas. Lo que tenía que lograr, lo estaba logrando. Santana que arremetió un poco, pero nunca claramente, nunca con alguna triangulación, con algunas jugadas que podría haber puesto en peligro, el resultado o el descuento mismo, salvo alguna atajada por ahí esporádica de Luciano Almirón, tuvo una muy buena así, en un revolcón donde podría haber convertido Santana, pero nunca que lo tuvo en riesgo, esta pelota se va afuera, lo anticipa el delantero de Santana, ahí ya está por el minuto 30, a 35 del segundo tiempo, acá viene un centro en el área, la pelota que es más rechazada por el defensor, pero muy atento al Mirón para tenerlo. ¿Cuál es la sensación de la gente de Santana? Porque a ver, clasifica perdiendo la última fecha. Hay veces que cuando la hinchada local protesta, o se expresa en forma contraria al equipo, es una cosa, pero cuando la tribuna local se queda en silencio, es preocupante, eso es lo que le pasó ayer a la tribuna de Santana, en un momento, donde se produjo un silencio de 10, 15 minutos como resignados a lo que tienen, y a esperar que se produzca el milagro de poder pasar a semifinales. Tienen un partido difícil, pero lo que yo siempre digo, una frase muy remanida y vieja, que esto es fútbol, y acá cualquiera le puede ganar a cualquiera, y por qué no Santana puede remontar esta situación para pasar a semifinales. Por algo está en el grupo de los ocho. Triunfo final de Ferro, muy festejado, se fueron todos, los dos titulares, suplentes y cuerpo técnico, a festejar con la tribuna. No hay camino de Carlitos con Aloy. Sí. Lo escuchamos al gobernador, lo escuchamos a Eric Cardoso, que manifestaba esto ni bien terminaba el partido. Eric Cardoso, una de las figuras fundamentales de este Ferro para lograr la clasificación a los cuartos de final. ¿Cómo te va, Eric? Muy bien, Billy. La verdad que hicimos un excelente partido hoy, creo que teníamos bien claro lo que teníamos que venir a hacer acá, que era ganar únicamente, y después lo demás son partidos, son 90 minutos de fútbol. ¿Ustedes lo vivían desde adentro de la cancha el grito de la gente afuera que le iba indicando cómo iban en las otras canchas? No, nosotros estábamos concentrados, es más, cuando terminó el primer tiempo les dije, ¿para qué les iban ganando? No, estábamos muy concentrados en el partido. Partido muy importante y lo jugaron muy bien el segundo, el primer tiempo fundamentalmente, Eric. La verdad que sí, se trabajó una semana para eso y esto es para la gente. ¿Y ahora a pelearla? A pelearla. Un saludo para mi mujer que me están mirando de allá, de Concordia. Bueno. Para mi hijo. Bueno, gracias Eric. Una de las figuras del campeonato de Ferro, sin dudas, Eric Cardoso, y goleador del mismo en este Ferro clasificado a cuarta de final. Ahí pasaba la nota, que hacías ver ni bien finalizaba el partido con Eric Cardoso, uno de los animadores de este torneo. Y destaco algo de Eric Cardoso, no solo lo que juega, porque lo vemos todo domingo a domingo, la humildad donde no quería hacer una nota para el canal porque tenía vergüenza. Eso lo pinta de cuerpo y arma lo que es, pero dentro de la cancha lo que menos tiene es vergüenza. Un gran goleador, uno de los mejores del campeonato. Importante, importante lo que ha conseguido Ferro, no solo por meterse dentro de los ocho, sino también con la expectativa que genera ser parte de esta nueva fase en lo que respecta a la definición de cuartos de final. Cerramos el capítulo de Ferro Santana, nos vamos al oeste para compartir la información pertinente de lo que ha sido el empate entre el equipo de los conquistadores y el equipo de Santa Rosa. Un partido que tuvo varias movidas en cuanto al resultado. Lo ganaba uno, lo empataba, uno que quedaba, ya estaba al margen de la competición, conquistadores, otro que tenía que resolver su zona, hablando de Santa Rosa, hablando de la zona B, que dirimía nada más y nada menos que frente a Ferro, y en estas cuestiones de lo numérico, tuvo cambiante, una fecha cambiante de los puntos, esto hacen los resultados. El empate provocaba una cosa, la derrota otra, y el triunfo también, en lo que conlleva a la definición de la zona B. ya lo tenemos en comunicación a Hernán Pucheta, vamos a saludar al cronista amigo de la localidad de los conquistadores para ir conociendo los pormenores de este partido. Hernán, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Leo, ¿qué tal? Buenas noches para vos, para todo el equipo. Bueno, un lindo lunes y por supuesto, antes que nada, felicitaciones a los ocho equipos clasificados que van a jugar la etapa final de la Liga de Fútbol de Chajarín. Me preguntan si estás de civil vestido hoy nomás porque siempre traes alguna remera o algo. Sí, no, tengo la... ¿Es la de Flamengo esa? La oficial, pero... ¿Eh? ¿Es la de Flamengo esa o la de Fluminense? No, no sé si tiene el escudo. Ah, es de Chajarín. La de Veterano. La de Veterano, perfecto. Perfecto, perfecto. Vamos a repasar formaciones desde aquí y luego para ir compartiendo imágenes ya de lo que ha sido este empate dos a dos entre Santa Rosa y Conquistadores. Un partido cambiante por momentos, Hernán. Sí, la verdad que sí. Conquistadores por ser el último partido lo tomó con mucha responsabilidad. Por más que haya sido Santa Rosa el que estaba enfrente lo tomó desde el principio muy responsablemente. Salió a jugarlo de igual a igual como Conquistadores por ahí siempre planteó los partidos y bueno, como yo decía, podría haber aguantado entre 30 a 40 minutos del primer tiempo por ahí, por lo físico podía jugarlo en contra, pero la verdad que por ahí se le hizo un poco más fácil a raíz de las expulsiones que fue sufriendo Santa Rosa y pudo aguantar el partido y llevar un resultado despedirse de su gente de este torneo 2023 con un empate. Hablamos de las formaciones del lado local Nicolás Frutos, Alejandro Puchetto, Ulises Frutos, Víctor Peña, Eduardo Borda, Gian González, Emanuel Caprotti, Nel Sombera, Franco Cantero, Leandro Acosta, Esteban Villasante, el DT Fabián Caprotti, del lado de Santa Rosa, Luciano Palacios, Adrián Reñero, Diego Farneda, Claudio Flores, Miguel Lenzú, Alberto Insaurralde, Lucas Trevisán, Jonathan Gómez, Brian Almirón, Saúl Tamay y Mariano Tonina, los 11 del Guise Hermosa y ya nos metemos en imágenes del partido, un Santa Rosa que terminó con tres bajas sensibles hablando de las expulsiones. Sí, la verdad que sí, muy complicado para más que nada jugadores claves y por ahí la verdad que el primer gol estamos viendo Hernán. Sí, Agustín, Agustín Acosta, muy lindo el surazo ni era minuto de juego, sorprendió a todo el mundo. Muy linda la cancha estamos viendo Hernán, ¿eh? Sí, bien empastada, sí, la gente de Santa Rosa recalcaba eso, que estaba muy linda, bien empastada, por ahí con muchos chicos hablábamos y sobre el cuidado a pesar de que era la última fecha la encontraron bien empastada, la pelota por ahí la hacía más lenta, pero la verdad que para destacar el trabajo del campo de juego. Dentro del terreno de los merecimientos, si bien Conquistadores pega primero, pero le resultaba esquiva a los primeros minutos a Santa Rosa tratar de igualar? Totalmente, porque se vio sorprendido y con un Conquistadores que encontró ese golazo de tiro libre de Agustín, la verdad que por ahí se le hizo más tranquilo, por ahí Santa Rosa entró en desesperarse y tratar de salir a buscarlo, no sabía que los resultados el partido recién comenzaba y bueno, todo el mundo prendido a la radio queriendo saber cómo en cada cancha cómo se iba desarrollando el minuto a minuto. El gol de Mariano Tonina, el empate. Sí, la verdad que sí, un muy lindo gol, muy linda la jugada, el desborde centro-atrás, lo vemos que por ahí en imágenes que viene entrando solo. Y la verdad que sí, de uno de los jugadores que me gustó fue el Choco Almirón y esa por ahí fue la jugada que reclamaban por ahí Orsay de Lucas Trevisal. Sabemos que Lucas es ligero, que es veloz, pero a nosotros nos preguntaban desde arriba por ahí nosotros no tuvimos la posibilidad de verlo. por ahí no sé si las imágenes son claras o no. Pero hay un jugador en el margen izquierdo de la pantalla, un poco más adelante en línea recta, Saúl Tamay, que es el que levanta la mano, el número 11. Ahora aparece en cuadro obviamente, pero parece habilitado, Hernán. Sí, sí, está bien. Perfecto. Sí, por eso era la única duda que por ahí quedaba nada más y también por ahí lo que generó un penal muy clarito para Santa Rosa cuando podía haber sido el empate que no lo cobró el árbitro. La verdad que una jugada muy clara. Por ahí no está en imagen que Santa Rosa reclamó. De arriba lo vimos que fue penal. Nico también me dijo sí, fue penal, eso fue una equivocación de Nico, pero bueno, el árbitro no lo cobró. No fue bueno el arbitraje del día de ayer. Está bueno mencionarlo para hacer una descripción también de cómo llegan los arbitrajes de cara a esta fecha, en una fecha que es una etapa de definición y la que siguen y hablar, ¿no? los cuartos de final. Sí, no, totalmente. Por ahí unos y otros siempre están desconformes por ahí con el arbitraje, por ahí nadie va, más que en la derrota, por ahí algunos van a pretender que por ahí el árbitro o van a decir que el árbitro cobró mal. Esta vez por ahí si hubo equivocaciones fue para ambos equipos, no fue determinante en el resultado. Eso sí, pedimos el gol de Lucas Trevisan que por ahí podía haber existido una duda, pero por ahí en las imágenes quedó claro que no, que Lucas picó en la misma línea para convertir el gol de Santa Rosa. Diumovic el árbitro del encuentro. Diumovic, sí, la verdad que por ahí para reclamarle más que nada las expulsiones, por ahí lo pudo haber solucionado con una amarilla en una o dos jugadas puntuales más la de Tonina y la de la de Isaurralde no porque no la vimos porque fue un gesto que le hizo a la hinchada que fue lo que informó el árbitro asistente pero las otras por ahí podrían haber sido una amarilla o porque no todos los fulles se consideran que deben ser amarillas y lo deja hoy a un Santa Rosa de cara a lo que va a ser con Chacarita un encuentro con tres jugadores fundamentales pilares de Santa Rosa titulares para lo que va a ser el próximo domingo lo charlaba con el técnico de Santa Rosa al finalizar el partido y decía quedamos con palabras de él desarmado para lo que va a ser el partido más que nada de ida no sé si por ahí déjame mandar un saludo a Alberto que por ahí sufrió una descompensación después de haber sido expulsado por ahí fue un pequeño susto se detuvo el partido fue charlado entre los ambos técnicos decidieron parar hasta que llegó la ambulancia y lo pudo retirar pero bueno después nos informaron que ya estaba mejor fue derivado al centro de salud de nuestra ciudad pero bueno pero la verdad que una lástima porque Santa Rosa va a enfrentar el partido de ida con unas bajas importantes para seguramente que dos jugadores los podrán recuperar para el partido de revancha Fernan agradecido por el contacto agradecido por el trabajo de todo el año y ni hablar agradecido por el fondo del escenario que tenés detrás tuyo que no hace más que decorar una muy linda salida creo que es la mejor creo que es la mejor salida de todo el año te agradezco no, recién la acabo de ver porque la veo en el monitor la verdad que la gente de la familia acá un amigo de trabajo Simón no lo vi fanático de Boca bueno la verdad que ahora si veo veo el fondo que es paranico más que nada gracias Hernán por el contacto de todo el año y por tu trabajo un abrazo grande pasaba Hernán Pucheta Hernán Pucheta de los conquistadores dejando bueno las mejores sensaciones y el trabajo que hemos tenido a lo largo de todo este año la trae aparejado estas 26 jornadas de cobertura gente de todas las localidades sea Antonio de Mocoretá Hernán de Conquistadores Brian Rosales junto a Ariel González en San Jaime una cobertura impresionante que ha tenido Multimedio Chajarí para con lo que es el fútbol pensaba en las bajas sensibles de Santa Rosa para lo que se viene Estaba mirando el Comet respecto a las tarjetas ¿no? Sí Domovic árbitro principal en Conquistadores suele usar suele escribir suele utilizar los renglones que ofrece el Comet la expulsión de Mariano Tonina doble tarjeta amarilla la segunda tarjeta conducta antideportiva para justificar la expulsión la de Isa Urralde por juego violento roja directa más allá de la amonestación que ya tenía y la de Claudio Flores insulto hacia la tribuna contraria es lo que apuntaba Hernán ¿tres bajas? ¿tres titulares? Hoy en día tres titulares de Santa Rosa de cara al compromiso que se viene Damos vuelta a la página nos vamos al Victorio Crenz cancha de tiro federal donde era otro de los epicentros para lo que conlleva la información de equipos a clasificar se ven la disputa de lo que es clasificación ayer estuvo Yalina Capeche pero mirá ¿de qué juega? La 6 tiene ¿es cierto? La 6 tiene Sí, pero ahí se va a jugar delantero me parece Y Latina está Anda bien Sí, sí O juega o juega Eso seguro O juega o juega Sí, señor Bueno, llegamos hasta el Victorio Crenz para ver lo que fue tiro Vélez un partido que a mi entender tuvo un poco de todo tuvo goles gol en contra penales alguna que otra jugada polémica un equipo que bueno, ya estaba fuera desde lo numérico otro que hasta el inicio estaba adentro después se termina revirtiendo la situación Repasamos las formaciones de ambos equipos el local el equipo que dirige tácticamente Claudio Leonardi salió a la cancha así Santino Todone con la 1 y del 2 al 11 Gabriel Chaparro Brian Pampillón Jorge Chaparro Mauricio Cabral Marcelo Benitti Juan Román Baltieri Brian Mastio Sebastián Troncoso Iván Peliquero y Fabricio Núñez Enfrente Vélez los que dirige Bernardo Elbocha Paoli formaron del 1 al 11 así Alejandro Romero Juan Gauna Alan Pampillón Miguel Zambón Nahuel Leguiza Daniel Brites Rodrigo Tamay Santiago Peme Damián Eschiro Santiago Portillo y Enzo Fleitas los 11 con los que arrancó Vélez el árbitro de este encuentro fue Jorge Bordón Esteban Toñolo y Ramón Zárate lo han asistido en la tarde de ayer bueno ahí vamos a ver los primeros minutos de este encuentro para mí los primeros minutos fueron lo mejor que de Vélez de la tarde de ayer salió con una intensidad importante decidido a ganar decidido a asegurar esa clasificación dentro de los 8 el inconveniente a mi parecer se da en que no pudo sostener esa intensidad esa propuesta de juego a lo largo de todo el partido y por eso es que lo va a terminar perdiendo aún yéndose al descanso al entretiempo ganándolo 2 a 0 yo le decía un poco ayer en transmisión en alguna de las primeras salidas que he tenido justamente en los primeros minutos de partido que Vélez era el que más proponía el que más llegaba acá la jugada del penal que si la podemos ver otra vez no es penal llega primero la pelota es dudoso todo pelota hacía mucho hincapié ayer yo decía que cuando uno lo ve ahí en el momento y rápido y también un poco lejos desde la cabina se puede dar una apreciación a veces no tan precisa pero que es dudosa es dudosa hay que definir quién es el que patea dámelo una vez Mánico si podemos si el que patea es Viniti no es penal si el que patea es Tamay es que se lo lleva puesto bueno Jorge Bordón que estaba muy cerca vio penal convierte Fabiá por gol Santiago Peme que la toca Tamay parecía que sí 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 que fue el primero en tocar la pelota Santiago Peme ponía hasta acá la victoria parcial para Vélez 1 a 0 24 minutos del primer tiempo iban acá era superior Vélez en juego llegaba más proponía más y era justo hasta acá que lo gane de manera parcial insisto con esto tal vez se vea reflejado en el en el compacto que como siempre decimos son algunos minutos de los más de 90 que se jugaron pero Vélez no va a poder sostener esta intensidad y esta propuesta de juego a lo largo de todo el partido ese es el gol en contra ajá por eso yo decía hoy un golazo creo que si la querés clavar ahí no la clavá pero fíjense lo que tarda un ratito Jorge Bordón en cobrar el gol en contra porque reclama la gente de tiro reclama una mano exactamente de hecho decían por ahí que el jugador de tiro que hace el gol en contra la tira así porque entendía que se cobraba la mano pero bueno de todas maneras no la debió tirar ahí no, claro que no claro que no no cuenta para el gol de la fecha el gol en contra no sé no sé vamos a tener que leer el reglamento ahora sí 27 minutos iban cuando se convirtió el gol en contra y ahí tiro empezaba a avisar empezaba a despertar un poco más 2 a 0 2 a 0 ganaba Vélez hasta acá clasificado empezó el partido clasificado y con esta victoria parcial lo aseguraba arranca con una rabona no, no bolazo por eso decía este partido tiene todo hasta tiene el gol de la fecha también que es de Sebastián Trocos ahí hay una rabona mirá chaparro creo que es sí juego colectivo bueno como define después Sebastián ni buscar un gol suplente no, no golazo muy bueno nada te apure nada te apure tampoco no te regalé no, no no te apure descontaba Sebastián Troncoso 2 a 1 y quedaba la llave abierta quedaba la llave abierta así bueno eso es necesario no, ¿por qué? está bien esos lentes son más caros que los auriculares más que sí no sé qué te estarás pensando que pasa esos lentes claramente tienen aumento también porque bueno, hasta acá 2 a 1 ganaba Vélez y Vélez empieza acá a mermar un poco la intensidad que yo remarcaba al principio penal vemos otra vez la jugada que va a terminar en penal a favor de tiro empieza a gestar el penal ahí cuando le cruza la pelota porque no le queda otra gauna o al defensor de Vélez que responder así sí yo a veces veo diríamos y a Iván no le han cobrado tantos penales que yo me se hizo cargo él por supuesto que este me parece el menos penal de todos lo que no le cobraron lo cambió por gol sin ir más lejos la fecha pasada contra Ferro sí 2 a 2 hasta acá 2 a 2 hasta acá 2 a 2 era empate de depender de Vélez ganando 2 a 0 con el empate a favor a tener que estar mirando el reloj aquí lo de Chiro acá lo de Chiro sí ya estaba amonestado va a terminar expulsado y acá tengo la sensación tengo la sensación de que hay algunos jugadores que no se le deja pasar ninguna Vélez empataba hasta acá tenía un jugador menos dentro del campo de juego y ahora el que va a proponer más va a ser Tiro a la inversa de cómo fue el primer tiempo llegaba intentaba buscaba darlo vuelta ¿y acá? no no fue nada estaba de frente el Tata ahí sí ya estaba en el campo Juan Martín Jiménez que es de hecho el que cae ¿qué querés que te diga? a ver siga, siga está perfectamente ubicado me queda la duda sí, a mí también más de tiro hay buenas sociedades ¿no? sí de las triangulaciones pasa algo así o ingresar con jugadores por afuera lesbos del centro acá hay falta no hay duda 2 a 2 hasta aquí 2 a 2 hasta acá era empate sí, Vélez con 10 jugadores dentro del campo de juego muy largo Vélez largo me refiero en su línea de defensa su línea de ataque y acá tiró lo da vuelta Edgardo Romero es el autor del tercer gol del local yo creo que esto más el jugador que ya tenía fuera del campo de juego más otra expulsión que va a sufrir Vélez ahora en un ratito hicieron que se termine de desorganizar de desorganizar sí, pero el empate lo tenía adentro fíjate hay dos jugadores marcando dentro del área alguna posibilidad más acá bien la respuesta del arquero de tiro y acá apurado Romero a mi entender salió mal y esto habilitó el cuarto gol de tiro Franco Quinteros yo vuelvo es lo mismo el empate le servía tenía un hombre de menos y el tercer gol que bueno el cuarto termina siendo una consecuencia pero el tercer gol sí muy cambiante fue esta fecha de los momentos recién hablábamos de que por momentos el triunfo lo tenía alejado de todo es que lo que dependían de sí mismo yo llegué a la cancha el domingo sinceramente con la sensación de que Vélez estaba adentro de que había equipos realmente estaban adentro los que se sentían ahí abajo del marco de la puerta como Mocoretá y bueno había que ver qué pasaba en el clásico para mí Ferro se sentía afuera en el aspecto después llegó el partido o sea que yo lo siento como para mí Ferro internamente sabía que tenía que ganar si ganaba sí no bueno sí la tarea de depender de sí mismo lo lleva que arranca el partido y empiezan a sentirse adentro de la fecha adentro de los cuartos finales pero en la previa vas manejando esos trámites final del partido Vélez ya sabía que estaba que estaba fuera eso me parece para para resaltar Iván Peliquero es el de tiro Miguel Zambón es el que está el que está abajo dos clubes dos equipos en realidad que ya uno por más que tengamos los cuartos de final uno empieza a a para que vaya la redundancia a pensar que será el futuro de estos equipos ¿no? y acá la parte emotiva también que estuvo este encuentro y Facu me va a ayudar acá seguro Marcelo Benitti ahí con su familia su último partido en primera por la información que tengo sí hay que ver si hay algún manejo familiar por parte de mi suegro para que Marcelo pueda y de su hijo ¿no? de Ramiro para que pueda quedarse a jugar un partido más en nuestro fútbol pero por lo que él comentó dentro de la familia en modo silencioso porque mantiene ese perfil podría haber jugado su último partido en el día de ayer sí un representativo de una camada que ha ganado absolutamente todo en la institución por eso lo veía el abrazo del Mora es muy sentido porque son sentimientos compartidos y porque seguramente que también camina por el mismo lugar el Mora y varios de los jugadores que le dieron muchísimo a este tiro federal ¿no? pero bueno veremos que el retiro en nuestro fútbol es no sé si mentiroso pero viste que el jugador le pica las ganas de jugar en el verano y va a la práctica y aparte si hay algo que se destaca en nuestro fútbol es que los grandes realmente pueden jugar en nuestro fútbol de la manera que se lo toma Marcelo y con la responsabilidad que se lo toma si él por ahí dice me corro al costado por ahí una decisión tomada y más que pensar por la forma que se lo toma él conociéndolo te diría que fue el último partido del domingo frente a Vélez conociéndolo pero bueno viste fútbol con qué sensación te quedaste con lo que dije a lo largo del compacto me dio la sensación de que Vélez no pudo sostener su intensidad su propuesta no pudo aguantar si se quiere la victoria parcial el empate posterior creo que cuando tuvo la expulsión y me parece ya que con el empate empezó a desmoronarse esa propuesta que venía sosteniendo bastante bien y de ahí se le desvirtuó todo y terminó como terminó por eso me parece que lo perdió Vélez te voy a corregir un datito porque Ferro se sentía afuera antes del partido contratiro el partido contratiro el 3 a 2 creo que da que es el de la pasión lo mete adentro de los cuartos si pero si vos mirás las tablas desde lo numérico el que más que era Ferro el domingo fue pero te puedo asegurar que puertas adentro sabían que ganando ganando se metían ganando se metían tenían esa fe si quiero agregar algo más porque justo estas últimas tres fechas vi a dos equipos que desde lo numérico ya no estaban dentro de las posibilidades San Clemente y Tiro y veo un factor común entre los dos que es salieron los dos equipos a ganar los partidos que yo vi y distintamente dijeron guardamos acá los puntos la situación en la que estamos ahora en la tabla y salimos a ganar como hay que salir a ganar cualquier partido son dos equipos que merecieron muchísimo más a lo largo de la temporada coincido muchísimo más nos vamos a otro de los compactos el cuarto de este bloque nos vamos al clásico Correntino nos vamos a la Perla del Sur para ver lo que ha sido el empate uno a uno entre Mocoretá y San José Obrero allí estuvo Antonio César Vávez el color de los simpatizantes y un clásico con un condimento Sí, la verdad lo comentaba ayer en radio y sigo insistiendo es muy lindo el colorido pero justo es claro se encontraban los dos rivales digamos uno ya clasificado el otro ahí en la puerta como decía Paco recién y bueno así ya vemos las imágenes en cancha de Mocoretá que vuelvo a decir esto lo dije en varias oportunidades pero bueno resaltar la cancha del club Mocoretá el piso como mejoró notablemente hay que felicitar a la gente del club Mocoretá porque ha mejorado notablemente el piso de la cancha se ha trabajado mucho este año y han mejorado mucho ahí está la gente de San José Obrero me decían que alrededor de 700 750 personas es buen número bueno ahí está la otra parcialidad Mocoretá que como decíamos tenía la ilusión ganando tenía la ilusión dependía de otros resultados pero los últimos minutos los últimos minutos lo descuento bueno Mocoretá se desesperaba porque sabía que con un gol se clasificaba Mocoretá en un momento determinado dependía de sí mismo sí exactamente por eso en especial después del empate exactamente pero la emotividad que vivimos ayer que vivimos ayer en cancha Mocoretá porque por lo cambiante por lo que se escuchaba como ustedes decían todos escuchando la radio Chajarí todo con auricular y se comentaba ¿no? nosotros los que escuchábamos o nos preguntaban ¿eh? ¿cómo va fulano? ¿cómo salió tal equipo? ¿cómo va? no la verdad que lo que se vivió ayer en cancha Mocoretá hacía mucho tiempo que no se lo vivía o no lo vivía y el año pasado si mal no recuerdo llegó en la misma condición en la tabla ¿no? muy parecido con la frontera claro exactamente bueno ahí está el ingreso de los equipos bueno hoy tenías un dato y lo tiraste en radio que el único equipo que no falta en instancia de cuarto de final en estos últimos desde que se implementó este torneo así el único equipo que jugó todos los cuartos de final desde 2010 a 2023 Santa Rosa el resto ni uno participó en todos los campeonatos en la etapa final de 2000 día a la fecha ahí estaba también la gente entonces ingreso de Mocoretá con sus tradicionales colores verde y blanco y los tradicionales de Santo Correntino como se lo conoce ¿patentaste la vermaneta ya o no? si 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 me acompañó el negro lo bueno también después que se sacaron o sea todos los jugadores estuvieron sacándose fotos bueno ese gesto lo vi la fecha pasada con Chacarita primero de mayo si me pareció fabuloso también Mocoretá y la Florida formaciones el local lo hizo con Cristian Borgo Federico Copini Azarano Riquelme Lucas Loce Lucas Riolato José Lopicio Santiago Romero Jonathan Disoco Gabriel Parra Víctor Buseneco Sebastián Cabral lo de Juan Fucheta por su parte los de Héctor Vermani Axel Disoco Facundo Ávalo Sergio Ruiz Díaz Maxi Saupa Marco Lestani Alexis Riolato Aníbal Soto José Villordo Lucas Liza Sandro Soto y Vladimir Baez lo destacaba hoy comentábamos que Pavón que para mí fue no sé si va a seguir jugando en San José Obrero hay un comentario que no va a seguir es un para mí cuando él no estuvo es un jugador muy fundamental para el andamiaje podemos decir que lo que propone Vermani el árbitro Miguel Lula González Benítez y Rodríguez lo destacé ayer lo vuelvo a decir para mí correcta la actuación de la terna arbitrar ayer ante un partido que se las traía porque bueno como todo clásico con dientes apretados se jugaban especialmente Mocoretta se jugaba la clasificación San José un poco más aliviado pero un clásico en ningún momento se vio que nadie especialmente Mocoretta que buscaba lograr la clasificación primeros minutos y se va a producir el gol acá hay una tapada de Tizoco para mí Tizoco ayer fue fundamental también más los últimos minutos después van a ver los últimos minutos Puntino el travesaño Axel Tizoco que que tuvo mucha importancia en este empate logrado ayer lo que le está faltando al teque es continuidad me parece claro él venía de una lesión bueno lo que necesita el arquero generalmente continuidad es continuidad exactamente condiciones de eso y eso no una patadita ahí si una falta pero este a ver vamos a ver de vuelta ahí esto la gente de Mocoretá por ahí y si cobra fue afuera si y no no cobró nada por eso como decía Leo si cobraba estaba afuera si estaba muy cerca ahí Lula hizo seguir afuera y es discutible después pasó de todo en la siguiente claro después si bueno seguí las acciones y ya como decíamos los primeros minutos entretenido bueno se jugaba con todo el clásico esa columna voy a soñar con esa columna desde la final Mocoretá tiro ah acordás que tuvimos que poner uno bien ahí si recuerdo acá viene el gol se queda la defensa duda entre la defensa y el arquero y quien estaba ahí José Villordo a la alegría el equipo visitante con su tribuna ¿sabe quién es el manager de Villordo? Pacundo tiene varios ah el manager ah mira le gusta mucho mi amigo José Villordo tiene a Villordo escuchaba la nota que le hacían y parece que le dio más ímpetu eso y lo tiene a Obando es otro no tiene un ojo clínico siganlo UFED háganme caso se elige los mejores no no pero de antes no de ahora los más grandes el tipo te tira una ronda entera y después se termina de confirmar 1 a 0 1 a 0 a los 3 eso acontecia entonces en el primer tiempo a los 33 minutos José Villordo goleador de obrero y hace el bailecito del colibrí si sigue mostero ah mira y por qué hace eso no sé se lo preguntamos dijo que usted es su manager se lo voy a se lo voy a quitar no puede ser claro nos respondió el otro día en radio nos dijo que le salió en ese momento ese baile no Facu lo escuché lo escuché lo escuché José vamos a cambiar el festejo travesaño lo que decía hoy el flechazo a la tribuna como Cavani José 35 minutos la pelota daba en el travesaño se salvaba al equipo visitante pudo haber llegado al empate en un colectivo pero el travesaño salvó a San José y a Teke Tizoco en ese primer tiempo que ya finalizaba eran los últimos las últimas jugadas de ese primer tiempo segundo tiempo y a los pocos minutos va a llegar el empate y la ilusión que tenía Mocoret Tartas en ese momento de poder darlo vuelta va a llegar la pena máxima que descreta Miguel González y buscaba el equipo de Mocoretta teniendo en cuenta por ahí que se sabían otros resultados que ya dependía de otros resultados más allá si lograba el triunfo para acomodarlo entre los ocho de esa manera transcurrían los minutos el partido que bueno lo tenía Mocoretta buscando el empate que ahí de esa manera ahí está el penal hay una pequeña protesta por parte de San José Obrero creo que no no hay mucho que decir correcto fue la sanción del penal y Santiago Romero que lo cambiaba por gol ahí estaba un equipo para un lado la pelota para el otro se ilusionaba el equipo local de poder como decíamos lograr la victoria esto acontecía a los 12 minutos del primer tiempo o sea tenía todavía un lapso de tiempo Pucheta hizo varios cambios intentó por allí cuando entró la Kika Percara me parece que le dio otra movilidad al equipo local intentó o buscó y San José que se replegaba fue hizo ingresar el hermano y un defensor más también y se le iban pasando los minutos y la desesperación era cada vez más para tratar de darlo vuelta y lograr el triunfo que a postre por ahí lo pondría o lo pudo poner entre los 8 ubicarse entre los 8 Mocoretá que recordemos que cambió de dirección técnica arrancó con Leo Percara la temporada luego Juan Pucheta hablaba con un dirigente de Mocoretá y me decía por allí este es el escapote de un poco pero creo que Mocoretá perdió algunos puntos importantes cuando de local recuerdo con Frontera por ejemplo con empate con bueno Chacarita el primer partido y no recuerdo otro que se se decía mucho empate en el principio del campeonato exacto que esos puntos son los que por ahí duelen ahora rompió la racha me acuerdo contra Vélez en cancha de Vélez si señor gran partido venía de varios empates y de local por eso digo la acumulación de esas pérdidas de puntos se notó ahora y a Obrero se le viene Ferro se le viene Ferro exactamente empataron un partido y ganó de visitante y ganó de visitante pero el que ganó de visitante lo sufrió bastante porque Ferro ahorró mucho una serie que parece más pareja de lo que el octavo le indica es que uno menosprecia por decir el uno y el octavo y la clasificación fíjense esta jugada se iba Villoro solo pasó muy cerca de palo derecho claro Moscoli está jugado totalmente al ataque claro y bueno pudo haber logrado el segundo pero también tuvo posibilidades van a ver que Teke sacó una o dos pelotas impresionante buscaba de la manera que sea centro por abajo y no 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 caía ese gol no llegaba ese gol clásico jugado como todo clásico pedientes apretados pedientes apretados exactamente la gestión Pucheta no tuvo ninguna derrota por qué me miran así no me acuerdo de la estadística o una yo creo que una una me parece que sí tengo que tener venía así una serie de empate y triunfo final final por supuesto que la gente de Mocoletá creo que muy bien aplaudió al equipo porque ayer puso todo y bueno también los jugadores de San José fueron a como veíamos de Tiro y Vélez claro qué sé yo estar con ellos también porque en definitiva era un clásico un partido importante pero bueno más allá de eso tenía la ilusión el equipo de Mocoletá de estar entre los ocho no se le dio no pudo pero bueno el fútbol es así por eso siempre decimos lo que dice Vini esto es fútbol esto es fútbol aparte en una comunidad como Mocoletá por qué terminar mal si es un partido de fútbol y nada más ¿sabes qué? eso es lo que yo vi y quiero destacar dentro del campo de juego más allá de la rivalidad todo fue normal después hubo una escaramuza de la salida pero muy poco actuó la policía pero esto es lo lindo por ahí más allá de que como dicen ustedes Mocoletá una población una población que tiene dos equipos y cada cual tiene su simpatizante su simpatizante y bueno y se terminó ahí nomás se saludaron correctamente destaco para mí la muy buena lo dije ayer y la muy buena o sea el partido también a veces la muy buena actuación de la terna de ayer prácticamente y pecado gracias Antonio momento de irnos a la ahí me crucé en cámara ahí está momento de irnos a la tanda la primera de las previstas por la producción tanda y regresamos con más de Porta al Día Electromecánica Paoli instalaciones eléctricas en general venta de artículos eléctricos faros ópticas lámparas baterías LED audio kit filtros corredas bujías kit de distribución venta y reparación de arranques y alternadores Electromecánica Paoli Avenida Villa Libertad 4445 de ¡Suscríbete al canal! 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 marcador, lo busco por arriba y por abajo la florida y no se le daba el gol, le decíamos en transmisión, ahí le saca un Damien Ledesma a Pessoa, tuvo varias situaciones para igualar aún teniendo 2 a 0 la florida, cabezazo después de un tiro de esquina, centro, Maxis Rodríguez que me está en el de Emma, rebote, César y Figo la sacan de la línea, ese fue justo el que me tocó en el relato, cuando cada uno iba relatando un pedacito, algo pasa en el área que para todos decidimos, centro desde la derecha, pega el travesaño, falta, cobro una falta a Diego Canaglia, como anduvo Canaglia? Muy bien, anduvo mal en el comienzo del partido, digamos antes que comience, porque no tenia internet y no podian cargar los jugadores en cómic, entonces subia a las cabinas y quien sino a quien les habla, le solucionó el problema técnico, quien sino, si no, vos? Si señor, le solucionó el problema técnico, que le pusiste fibra o que? Le pusimos algo de fibra óptica, le prestamos el celular para que pudiese cargar, no toma el señal, y cargaron con tu telefono? Si, a la raíz de eso, lo borró, no, 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 el salio, salio, el más nos agradecio, ese es el segundo, si, Joaquín Romero, volvio? Si, jugo de titular, creo que el patea, lo hablamos hoy por la tarde Leo, vos sabés que yo no habia visto, rebota en el Chaparro, si, me parece que rebota en la pelota, ah? Pudiste cargar el cómic hoy? Si, despues de un monton de tiempo, porque claro, como cargó con su cómic, Diego Canarias, todo, se me juntaron todo, tuve que borrar todo, ah, pero viste que el problema era tuyo, no amigo, porque me hablaste mal hoy a la hora. No, 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 de haber, no hay buena forma, pero... Escuchame, los goles, vos me decías, es una rueda por dos, vos, Alejandro Chaparro en contra, dice el cómic. Claro, el que yo no observé en la cabina de que le pegaba, me parece que le pega en el pecho a Chaparro, la pelota antes de entrar, de ingresar, acá, rapidito, y yo dije, vuelven los fantasmas del equipo de Carlos Rambo, pobre, porque le dan, ese es el primero... Uhhh, pará, pará, pará. Tres minutos. Es un lindo goles. ¿Estás mirando a Capeche o no? Sí, estoy mirando, pero no ayer. No, no, es un golazo esto. Pero no dijo Nadal en la televisión. No, 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 no. ¿Pero te digo una cosa? Terminó el partido, se dio vuelta uno de los profes de la Florida, y me hizo la seña de dos, me dice, tenés dos goles para pelear el gol de la fecha. Ah, es lindo, sí. Es lindo, sí, pero... Pará, me quedo con él. Con una seña de dos, marcándote dos dedos, te dijo todo eso, o no entendiste por la fecha. Miren la definición de escucha, pensó, ese es el gol de la fecha, muchachos. A ver. Ese es el gol de la fecha. Janina te tiene con la fecha. No, no puede haber. Miren esa definición. Esa es una definición de un delantero extraordinario que, por supuesto, se pone nervioso y usa ese recurso. Pero, ¿por qué la tibieza en transmisión si tenía estos tamaños goles? No entiendo. Porque escucha, miren, miren. No, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Aparte, el festejo es cuando... Ah, igual eso no puedo. No puedo, Karina, el festejo no puedo. Artículo 58 y si sube. Pará, no, si cuenta el festejo, se te peleó el gol de la fecha con la en contra del partido. Sume, puede pasar. No, muy bonito. ¿Por qué la tibia esa transmisión? No te entiendo, en serio, cuando... ¿Usted escuchó la transmisión? Toda la transmisión. Eh... No, me chicalé. Yo creo que la disputa Tandert, entre estos dos, sin menospreciar lo de Jani, y tengo un dato acá del autor del primero. Sí. Que me escribió hoy temprano. Tiene que ser mi gol el gol de la fecha. No cualquier derecho es un gol de zurda. Ah, está muy bien. El fijo, es el fijo. La alegría del fijo. No sé si hay algún artículo realmente... No, 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 el que los festejos sí. Sí, hay un artículo que dice que el autor del gol no puede, y que sea su gol igual de la fecha. Ah, sí, sí. Sanina lo tiene más leído que yo. Perdón, perdón, ahí está. Travesaño. Sí, Travesaño. Esa es otra que le queda. ¡Uh! Tapa muy bien, Ledetma. Y de todo esto que veíamos de la Florida, va a salir un contra de golpe letal, que Enzo Narváez lo va a cambiar por gol. Fijate lo de estas transiciones que tiene Chacarita, ¿no? Sí. Un plano dominador el domingo pasado. Sí. De arrancar ganando. Lo cambia por gol. Sí. No estaba Aldo Díaz ya en cancha. Sí. Que había salido de... Apenas comenzado el... Lesión. El segundo tiempo. No, me parece que debe haber sido para darle minutos a... Si bien lo vi que él tuvo una fractura... En los brazos. En el brazo, y me parece que lo vi que se tocaba, pero... Yo no creo que haya sido nada grave porque se quedó en el banco con sus compañeros en el banco. Obviamente que cuando yo hablo de la Florida y de su juego, hablo de un equipo con jugadores que se conocen mucho y que hace muchos años que juegan juntos. Sí. Pero además está de decir que lo de Chacarita me parece realmente extraordinaria la campaña. Una cosecha de puntos, si no me equivoco terminó tercero. Sí. Es importantísima la campaña. Hoy en día, yo creo que tenés que ganar un de Chacarita. No lo tuvo en este encuentro Guillermo Ojeda. Sí. Y a José... Al Sopa... Pero hace un paréntesis ahí. Yo creo que este equipo, el de Carlos Ramos, ha sido autónomo al fútbol que le puede dar el Sopa. O sea, el Sopa le da el plus, obviamente. Pero puede jugar tranquilamente sin él. Sí. Y esta fecha lo reservó a Mancilla que venía con una dolencia. Sí. Y yo no voy a decir que no se nota, pero jugó contra un equipo, un gran equipo como la Florida. Y sin embargo, supo, con las armas que tenía, defenderse, contraatacar, ser contundente. Porque si vemos el partido entero, nos tuvo muchas llegadas chacaritas, pero fue muy contundente. Muy efectivo. Fíjate que se va a dar la particularidad que se van a enfrentar. Un equipo con más cantidad de puntos que el otro. Pero que al ganar la zona, Santa Rosa, lo termina ubicando en un lugar dentro de la consideración para que definir el local. O sea, Santa Rosa sumó menos puntos que Chacarita. Al ganar la zona Santa Rosa, termina estando mejor clasificado, digamos, dentro de lo que es el ranking. Claro. Y va... Sí. Por eso define su cáncer. Sí, señor. Por eso define su cáncer. Este juego de libertadores de que Boca llegó a la final eligiéndole llegar al 0-0, que se empate la serie para ir a los penales. ¿Puede haber algún equipo que juegue con eso? Con la ventaja deportiva en este caso, con la ventaja deportiva? Yo creo que sí. Entra a jugar en el segundo... Entra a jugar eso en el segundo partido faltando 20 minutos. Hay equipos que son, digo, que tienen ventaja deportiva que son, entre comillas, por los puntos menos que los que clasificaron. Y el caso de Santa Rosa es Chacarita. Va a tener ventaja deportiva. Eso. Eso. No solo la localidad, sino también la ventaja deportiva. ¿No es poco? No. No es poco. A esta altura se entran a acordar alguno de las ventajas deportivas. A Santa Rosa le expulsaron tres jugadores. Tres titulares. Yo ojo con Santa Rosa. Porque no quita de que van a entrar tres pibes que van a dejar... Sí. Obviamente. En la cancha va a estar... Para alquilar balcón, le dice la clasificación. Va a estar muy bien. Es otro campeonato. Es otro campeonato que comienza. No tenemos nada de la búsqueda, Nico, ¿no? ¿Todavía no? ¿La búsqueda no? No. No, no. Después, para después. No, no, no. Sorpresa. Ah, sorpresa. Perfecto. Estamos hablando por el interno acá con los chicos del control. Para lo que será la continuidad del programa. Lo cierto es que Chacarita se despachó con una victoria más que importante para terminar la farsa regular en la tercera ubicación de la tabla general. Sí, sí. No está el color, pero sí el modelo. A ver... ¡No! 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 ¿Eso sale ahora? No vale. ¿Eso es? No, no. Exactamente. Pero casi la mitad había el lunes pasado. Yo sé a dónde voy a ir, al punto que voy a ir con él. Por favor. No, ya está. A mí el camarógrafo. La abuela Aranjo me debe estar mirando. Sí. Ahí voy a apuntar. ¡No! No, no se agarre con el mensajero. Me dice que hay complot ahí. No, me diga que se... Ah, no, se me dio la abuela. Ah, no. Me lo consiguió otra vez en la abuela. ¿Y esa filmación? No, la filmación, la filtración. Ah, la filtración. Nos vamos a Cancha de 1 de Mayo. Ha sido el epicentro de la transmisión central, donde 1 de Mayo terminó resolviendo una historia que podía ser complicada, no lo fue, por el desempeño de 1 de Mayo. Gran laburo ha hecho la comisión de 1 de Mayo. No, sí. Para aplaudir. Como en todas las casas que tiene nuestro fútbol, los que trabajan, los que tienen un rol dentro de la comisión, uno de los objetivos apuntados a principio de año es renovar y mantener cada uno de los estadios. Y créanme que mantener la cancha de 1 de Mayo, el estadio, el predio, la esquina gigante que tiene 1 de Mayo y seguro nuestra ciudad, tiene el asombro de un esfuerzo gigantesco y quedó demostrado que hasta se da lujo de ponerle el nombre a la cabina de transmisión de ese señor, quien aparece recorriendo la cabina y el sector de Paicos, quien es... Miguel Bruni, ex presidente detrás. Sí. El doctor Osvaldo Fochesato, ¿no? Gran reconocimiento. Sí. Para un tipo que uno lo ve acercarse a la línea lateral cuando hay un jugador de 1 de Mayo caído, y también cuando hay un rival caído, es increíble la solidaridad que tiene más allá de la profesión que tenga. Y el homenaje rendido por parte del club. Alineaciones, yo lo bando en 1 de Mayo como arquero, Vladimir Fruto, Federico Morel, Joaquín Rojas, Antonio Fernández, Tomás Bordón, un pibe de 16 años, Samuel Sosa, Bruno Núñez, Emanuel Acosta, Emanuel Benítez y Franco Ríos, los de Godoy. Adelante, Matías Lescano, Sebastián Oviedo, Guido Franciscone, Cristian Gromenida, René Portillo, Javier Balingre, Juan Arce, Matías Base, Carlos Busato, Prudelso Sánchez y Miguel Méndez, los que eligió Fabio Aranda para enfrentar. Cabe destacar que sabían los dos de que si se daban algunas cosas en la tarde podrían verse el domingo siguiente y así será, ¿no? De todos modos, un partido muy bien jugado, una cancha presentable que ayudó al desarrollo de los primeros minutos. Primero de Mayo Independiente sabían que la mejor gambeta que podía existir en la tarde era el pase. Encontrar a un compañero en el fútbol, darle la pelota en el pie, conectarse con los suyos es la mejor gambeta. Y primero de Mayo Independiente lo lograron en el comienzo del partido. De hecho, ya en la primera parte del primer tiempo van a quedar manifestadas las intenciones del decano, que obviamente era el que tenía la urgencia de confirmar su pase a los cuartos de final. Acosta que se movía por izquierda, Sosa por derecha, cuatro volantes netamente ofensivos y otros que daban solamente para defender. Era eso al decano. Acosta que puntea para sacarse encima al defensor, define y muy bien le escano. Emanuel Benítez muy bien por el costado izquierdo, activo. Si no convierte Benítez, asiste, ¿no? Estas cosas que tiene Emanuel al llegar al fondo. Y no importa en el lugar que le toque jugar, porque lo hemos visto de cuatro, de ocho. Ayer lo vimos jugar casi enlace y por momentos de delantero. Se mete en el área Emanuel Benítez de zurda al medio y Emanuel Acosta en cuanto al fondo de la red. Esto pasaba en el comienzo del partido. No había pasado nada a favor de Independiente. Sigue el decano que tenía la intención, la necesidad, la urgencia. Pie abierto para el número nueve de primero de mayo. Hay algunas cosas que confirma el decano de cara a los cuartos de final en su alineación y tienen que ver justamente con los aspegidos. Providencio Sánchez. Remate liviano que se debía, la encuentra Joel Ovando. Independiente, más allá del resultado, no tenía otra fórmula de llegar al arco del primero de mayo que tocando. Busato. Sale muy bien Ovando. Un arquero que juega mucho con los pies. No solo lo usan sus compañeros para dominar y tener salida desde abajo, sino también para responder, para atajar. Ya lo vamos a ver. La pelota Bárbara hacia adelante. Samuel Sosa. Amaga con la cintura. Mete un centro fantástico para la cabeza. La violencia del centro. Le da la violencia del cabezazo. Solamente salta Acosta y elige el lugar a donde quiere que vaya la pelota. Quiebre de cintura de Samuel Sosa. El central. Fijate, ¿no? Estas cuestiones falencias defensivas. Que el 6 marcando el que va a tirar el centro. Y el 6 hacía falta para defender lo que iba a ser el cabezazo de Manuel Acosta. Fijate, Balingre marcando en el mano a mano con Sosa. Desintegrada a la defensa de Independiente. Y en lo alto a Salta Acosta para marcar el segundo gol de la tarde. Primero de mayo. Conseguía en tan solo 15 minutos lo que necesitaba. Y empezó a jugar con eso. Yo con el correr del tiempo, más allá de que no me gustan los equipos. Si por momentos que necesitan defenderse. Tan atrás, tan pegados a sus arqueros. Fui entendiendo con el correr del domingo que primero de mayo. Cuando consigue, cuando le salen las cosas. Arrastra todo a lo que quiere, ¿no? Y lo jugó a su modo. Más allá de que por momentos tenga que sufrir siendo primero de mayo. Samuel Sosa y un tiro libre. Busca el palo del arquero. Se revuelca por compromiso el escano. Y la pelota se va abierta. Méndez. Rematen la barrera. Méndez muy activo. Mete el centro. Acá van a pedir penal. Quiero que me ayuden. Más vos leo que sos arquero. Participa Arce de la jugada. Méndez que mete el remate. Pega en la barrera y mete el centro. Y Obando va claramente a buscar la pelota. Y llega antes, creo. Que se lo lleva puesto. Es probable. Para mí es penal. Para mí es penal, ¿eh? Para mí es penal. Obando sobre el jugador de Independiente. Fuerza desmedida. Pierna en alto. Mario Blanco. Que deja salir. A mí se la comparamos con la de Neuer, el Pipita y Higuaín. Claro. Nos queda en el reflejo automático de esa jugada, ¿no? No, no es igual porque mucho más alto salta Neuer con Higuaín. Pero bueno. Dentro de la jugada que involucra un delantero y un arquero. Es parecido, obviamente. Base. Activo. En Independiente. Providencio Sánchez. Independiente. Insisto. Más allá de estar abajo en el marcador. Nunca dejó de ser Independiente. El Independiente de los pibes. El Independiente que juega. Que se conecta. Que busca. Base. Que encuentra un remate. Obando responde bien. Sosa. Muy activo. Cambió de lado. Ya a esta altura del primer tiempo. Buscaba el sector izquierdo para moverse. Francisconi recupera. Francisconi juega. El que la busca es Méndez. Enganche. El centro. Ahí está la respuesta. Obando con el pie. Sánchez. Méndez. Obando. La jugada sigue. Independiente. Insisto. No dejaba de ser Independiente. Independiente. René Portillo. Ido Francisconi por arriba. Más allá de que le faltaba claridad. No le faltaba ser preciso. Le faltaba la última puntada. Era prolijo hasta el área. Pero llegó. Y llegó. Si a esta altura merecía al menos tener el descuento. Sebastián Oviedo no saltaba. Me gusta este pibe. Independiente ha creado en los últimos tiempos. A defensores flacos y habilidosos. Y Miguel Méndez. Encuentra un rebote a los 35. Tercer partido en el año. Venía sumando minutos en reserva. Y consigue su segundo gol en el torneo. Tres partidos jugados. Dos goles. Con este. Para Miguel Méndez. Fijate que sin ángulo. Encuentra un espacio entre la línea de fondo. Y el arquero Obando. Atónito a los defensores. Tratando de buscar por dónde había pasado la pelota. Centro de Acosta. Algo que hablábamos en radio. Mucho lo mencionó José Godoy. Esto de darle libertad a Tito Fernández. No de encajonarlo en el cinco de los centrales. Sino que vaya más arriba. Y al primero de mayo le viene bien. Remate. Del pibe Ríos. Perdón. De Bruno Núñez. En el camino el monito Sánchez. Tres. Tres. Tratando. De cubrir la pelota. Pero le pegan a mano. Es afuera. Porque la mano ocupa un espacio donde no tiene que estar. Y más allá de que parecería que se iba arriba la pelota. Muy lejos. Tres. Y tenía dirección de arco. ¿No? Mario Blanco automáticamente dice. Mano. Y esta iba a ser la última jugada del primer tiempo. Sosa la desaprovecha. Pitazo de Mario Blanco. Hasta ahí un 2 a 1. La hornalla. No le bajaba el ritmo al partido. Y rápidamente Independiente en el segundo tiempo buscaba el empate. Arce. Francisconi. Acá salía festejando el monito Sánchez pensando que la pelota había entrado. Pero Bando volvió sobre sus pasos y la contuvo. Posición adelantada. Cobraban. Toqueteo de Independiente. Sánchez. Y ganó el remate. Primero de mayo encontraba espacios en el fondo de Independiente. Pero rápidamente iba a liquidar la historia. Tito Fernández que crea la jugada. Hacia adelante. Juega Benítez con Tito Fernández. El toque al medio. Sosa. No hay dudas de que es penal. Javier Aldo Balingre. A Javier Aldo Balingre le queda colgada la mano y la vamos a ver. Se la ve clarita. Más allá de que la pelota, insisto, uno aprecia de que se puede ir abierto el remate. Pero la mano existe. Fuera de lugar. Mario Blanco bien paradito. Cobra. Penal. Y Tito Fernández cruza el remate. Adivina el escano. Ahí. El pibe, el arquero del rojo. Y Tito que se besa el escudo. Ya es uno más del decano. 3 a 1 sería el resultado final. Sentenciaba hasta aquí el pase primero de mayo a la siguiente rueda. Independiente entendía esto. Fabio Aranda también. Por eso el ingreso de muchos pibes. De Felipe Luna. De Gonzalo Siviero. De Manuel Dal Soto. De Diego Usato. Para el segundo tiempo. Tratando de darle rodaje a un equipo que en los últimos partidos, sabiendo además de la clasificación, jugó con esto. De tratar de recuperar, de poner al 100 a varios jugadores. Caso, por ejemplo, de Kevin Panoso Zénere. El caso de Gavino Liza. Más allá de que también estén limpiándose por tarjetas amarillas, ¿no? Borgett, que jugó en reserva. Fue el arquero titular del partido de reserva. Independiente que se coronó también en la segunda categoría. O sea... Lucas Dalarda fue el autor del gol en reserva. En reserva. Estuvo en el banco. No entró. Normalmente entra. Bueno, Jorge Balingre. Dejo una pregunta, Facu. Primero de Mayo era el rival que sí, de haber tenido la posibilidad de elegir, cosa que no ocurre. ¿El rival que hubiese querido Independiente? No, no, no. Para mí no. O sea, desde lo numérico, en el año, los dos enfrentamientos fueron victorias de Cano. Sí. 3-1 y 1-0. Obviamente que es otra historia, que es otro desenlace, que es otra instancia. Lo que tiene Independiente, bueno, a su favor, es la ventaja deportiva, ¿no? Sí, sí. Compartieron zona. Se vieron en la última fecha y se verán en los cuartos de final. Estas cosas que tiene el fútbol de la Liga de Chajería. Leo Samperi ya estaba en el campo de juego. Más no podía ser el primero de Mayo. Iba perdiendo terreno. Independiente es lo mismo, ¿no? Si iba bajando la hornalla de la tarde. La gente ya sabía que su becano estaba adentro. La gente Independiente entendía de que había que pensar sinceramente ya en esta semana, en lo que viene, en los cuartos de final, justamente frente a este rival. Sabía, además, que iba a tener que hacer, tiene que hacer el mismo recorrido el próximo domingo. Y con el condimento de las selecciones en el medio. En el medio, exactamente. Se juega en cancha del primero de Mayo. La ida, se juega en cancha Independiente, la nueva caldera a la vuelta. Acá van a pedir falta, para mí la roba muy bien Retegui. Como no fue un Independiente prolijo en el segundo tiempo para tratar de descontar, por ingreso de muchos pibes, todos por el sector derecho, José Godoy mete a Retegui para tener la pelota, ¿no? Y no fue necesaria su función porque, bueno, el partido, fíjate lo largo que estaban los equipos. Donde estaban ambas defensas. Normalmente se juega en cierto sector base, que siempre tiene algo más escondido para dar. En este caso, la pelota detenida y innovando, firme, seguro, el arquero del decano. Y se iba a ir así. El final. El final. El partido y el triunfo del decano. La clasificación a la siguiente rueda, por parte de un primero de Mayo que defiende el título, ¿no? Vi festejar a los pibes del primero de Mayo ayer como pasó con el equipo de Herlach-Sosa el año pasado, de Sosa-Herlach. Del mismo modo. Sacándose fotos, disfrutando del ambiente que se había creado. Sinceramente, quizás ellos, algunos, los que ya salieron campeones con este equipo, no tienen la responsabilidad. Tienen, por ser jugadores de primero de Mayo, pero futbolísticamente hablando, ¿no? Pero van tranquilos. Me da la sensación de que van en paz a jugar lo que resta del año. Y un independiente plagado de pibes. Insisto que Fabio Aranda seguramente están pensando en recuperar soldados fuertes para enfrentar esta serie frente al decano. De los más experimentados, ¿no? Una serie dura, ¿eh? Una serie dura, sí. Una serie durísima. Gracias, Facu. Nos vamos al último de los compactos. Para lo que conlleva la organización de esta fecha 26, resta repasar un partido. Nos vamos a cancha de San Clemente. San Clemente y Frontera. Se veían las caras en el último cotejo del año. Ambos alejados de la zona de clasificación. Dentro del terreno de los merecimientos. Daba la sensación de que San Clemente mereció un poco más. Un Frontera que quedó medio de manera pronta al margen de la competición. Y vamos a repasar las formaciones de este partido. Leandro Isaurral del El Arco de San Clemente. Rafael Benítez. Agustín Valdés. Nicolás Garcilaso. Axel Guayprod. Luis Ojeda. Lucas Rodríguez. Claudio Almirón. Nicolás Fonsoni. Emanuel Martínez. Abrán Gómez. Del otro lado Marcelo Ibarrola. Sergio Barrientos. Héctor Díaz. Rodrigo Frutos. Hernán Carlasare. Brian Ascona. Abel Galeano. Omar Barrientos. Matías Cardoso. Lucas Ojeda. Rodrigo Vidal. Daniel González. El DT. Cristian Busato del otro lado. Daniel González del lado de Frontera. Busato del lado de San Clemente. El sinsabor de la gente de Frontera quedó en el partido de reserva. Donde hay enojo por el tema arbitral. Le anularon un gol que le hubiese permitido llegar a la obtención de la segunda ronda en el partido de reserva. Y después hay temas para analizar. Jugadores que han tenido desempeño en reserva y luego en primera división. Hablando del equipo visitante y trae aparejado. Entiendo yo un replanteamiento para lo que será encarado en la temporada siguiente. Uno no deja de desconocer la complejidad que se genera a la hora de competir. La generación de recursos. Convencer a un plantel cuando está al margen de la competición. Pero son aspectos que uno entiende no deben ocurrir. Deberían ser de manera esporádica al menos. Y se dio en esta última fecha. Vamos a ver las participaciones del agente de San Clemente. Que abría el marcador. 3 a 3 terminó este compacto. Lucas Rodríguez. Sí señor. Lucas Rodríguez, Abraham Gómez y Augusto Benítez. Los goles de San Clemente. Lucas Ojeda por 3. Si mal lo entiendo y ayudame con el comento. Ojea marcó 3 en primera y uno en reserva. Si no me equivoco. Como para darle contexto un poco a un jugador que jugó 2 partidos e hizo 4 goles. Uno en la divisional anterior que es la que terminó siendo los 3. Es verdad. Yo entiendo y obviamente dentro lo que es el análisis periodístico amerita un análisis un poco más exhausto. Pero que termine así frontera no está bueno. Ni hablar para los pibes que hacen doble partido en esto. Pasaje de la primera etapa. Un escenario que estuvo clásico la fecha pasada. Chacarita y primero de mayo. Y en esta ocasión. Qué lindo go. Acá creo que está el de la fecha, discúlpenme. Lo de Ojeda. Una definición exquisita. Parecía que se le iba larga. Recuperó el balón y definió. Uno a uno. De derecha. Qué bien define. Es un pase a la red. No. Estoy siempre acostumbrado a estar solo en las disputas. Es algo que me persigue. Pero como el Quijote seguiremos enfrentando Molinos. El segundo del equipo de la Florida. Perdón. Del equipo de San Clemente. Abraham Gómez. Pensaba en la Florida en la que se viene también. En la serie con Santana. Se ganaron uno y uno. Uno ganó Santana y el otro ganó la Florida. En la serie con Santa Rosa. Chacarita. Uno y uno. Uno y uno. Bueno, acá está. Hay cosas que están demás. Acá se picó. Sí, pero hay una patada que le meten a Nico González. Acá va a haber expulsado. Una roja para cada lado. Y dentro del terreno de las explicaciones, poco más por decir, ¿no? Ya las tarjetas estaban puestas. Y el reclamo queda solamente para una situación que ya estaba definida. Seguimos viendo imágenes del empate. Empate final, ¿no? Va a haber más goles. Rodríguez. Pienso importante de este San Clemente. Lo habías destacado vos, creo que Rodríguez. Sí, sí. Buen jugador. Sí, sí. Me parece un buen jugador. Para pensar en el empate, para pensar en el año siguiente, ¿no? Pienso, ¿no? En esto de las confirmaciones, lo de Frontera, lo de el equipo de San Clemente. Uno entiende que lo de Cristian Busato, haber tomado el plantel en esta época del año, trae como consecuencia la continuidad para el año entrante. Imagino yo, ya cuando ingresó estaban las posibilidades muy lejos de lo que era la clasificación. Sí, y lo mismo para Frontera. Uno desconoce por ahí la realidad institucional de Frontera. ¡Uh! ¡Buen gol! Lucas. ¿Y qué lo iba a festejar el amigo? Estaba fusilado. Aún así, dijo presente, marcó tres en primera y uno en reserva. Decía esto, ¿no? Porque otra vez Daniel González, como entrenador, hay que ver qué será el futuro de Frontera, pero bueno, el fútbol local te pide otras exigencias, ¿no? Convengamos que en esta Frontera juega Agustín Vintorelli, Alejandro Espinto. Sí. Sí. Los hermanos Rossi. Tiro libre y ya habiendo pasajes del segundo tiempo para sellar el año y pensar en el próximo. como dice el graf. Y yo uno piensa en la cedilla, ¿no? ¿Viste que la fase regular, la finalización? No, no. No, no. Ya está muchacho. Yo te acompaño. Disculpeme si la organización de este programa eligió otro gol, pero creo que... Y si no, Luquita, venía a buscar un vino en la escátola que acá la producción te va a meter. No, no, no. Mirá el silencio. Vamos acá. No, no me interesa el silencio. No voy solo, eh. Lo pago yo también. No voy solo, eh. No voy yo cuando vino Luquita, no te haga problema. El obsequio... No, hizo goles de todos los calibres el muchacho. No, no lo vieron ustedes. En dos categorías. Una misma tarde. Cuatro goles. Ustedes dicen que están en un cumpleaños, muchachos. No sé qué están haciendo. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Un gurí que jugó en reserva. Hizo un gol. Hizo tres en primera. Dos en tiro libre. Los dos lados. Un jugador en movimiento. No, no. Pero lo de reserva no aguanta. No, no. Premio para vos, Luquita. Son vistosos los goles. Ah, vistosos. Qué manera de encuentro. La gallerina es campeona mundial de objetivo. Cuando pienso que ya estaba lista, me sale con un vistoso igual. Fijate el saca de la candidata. El hijo del Pepe Benítez. Sí. Catorce años. Catorce. Catorce años. El hijo del Pepe Benítez, Augusto. Augusto Benítez. Está elegido. Ya está elegido. Bueno, elíjalo de vuelta. ¿Qué? Elíjalo de vuelta. No, el niño está de vuelta. No, bueno, no sé. Pero elíjalo de vuelta. Para Luca Ojea, denme algo, eh. Ya diría claro si no se embola. No sé. No sé, me dicen. No sé. Joder. Si somos los que están eligiendo. Si no sabes vuelta, vamos perdidos. ¿Conseguimos unos auriculares? Sí. No, no, no. Menos auriculares. No, no, no. Menos auriculares. Menos auriculares. Voy, eh. Vos viste lo que sale y muero los auriculares. Jajaja. Final. Fue 3 a 3. Finalizó la temporada para San Clemente y para el equipo de Frontera. Y seguramente con el análisis lógico para lo que será la temporada siguiente. De momento, de pasar por la tanda, nos metemos en los números, en la definición de lo que ha sido esta fecha 26 del fútbol de la Liga. Fueír Alvarado ¡Suscríbete al canal! 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 yo no lo vi ni con el gol porque están todos diciéndome que yo vi el gol yo no vi la elección del gol, es más, no me meto en la elección del gol no, no, el reglamento lo conocen pero evidentemente lo leen muy poco Edgardo Romero 28 años me apunta Nicolás el director del programa no, con Facu no habíamos nacido todavía no, vaya, ese terreno ya viene ¿no? por favor por favor no, no, estamos en ese terreno muy sensible Franco Quintero fue el último para ti acá hay dos goles también es que es bueno acá hay lindos goles también Leandro Acosta, Nelson Vera para Conquis, Mariano Tonina y Lucas Trevisan Mariano Tonina el hombre de los goles importantes Me hace acordar al gol que le hizo el tiro Mariano está expulsado para el próximo partido Mariano Donina, Insaurralde y Flores Complicado el armado de Santa Rosa para el domingo que viene El que habilita para mí es el once, el que levanta la mano Lucas Trevisan Y el resultado definitivo lo va a marcar Nelson Vera 28 años el reglamento, pero mirá vos Él me mató, no era nacida ya Qué hermosura, qué lindo Nelson Vera Y final de temporada para Conquistadores en este año Los goles del Clásico Guillordo, José Guillordo Víctor Fuseneco o el gole de Víctor? José Guillordo, ¿cómo sería Facultito? Ay, qué pregunta Busquen, eh Hay que buscar El Colibrí El Colibrí El Colibrí, Villar Ahí está Santiago Romero empatado Para que no está jugando Pero no creo que le guste si es mucha de boca No está jugando mucho No está jugando Rondón Le gusta más a de Michelli y Rondón Rondón no usa todo el cuerpo Y viene convirtiendo así que Acá está con los fichos Después del compacto tenés que saludar al panchero El sábado, me enteré Ahora hay gente que con el tema de la tele Tiene canje Los que os quiso Los que os cobra Increíble Qué suerte que tiene No cambies, seguí humilde como siempre El segundo para Chacarita 2 a 0 Me informan Nico que en Mercado Libre subieron los auriculares El descuento César Maximiliano La alegría del fútbol González Que en esta ocasión no va a ser el gol de la fecha Pero bueno, buena participación Ah, chiste, Figu Está muy complicado hoy la elección Y acá Este me encanta Para mí ¿Lo escucha? Sí, pleno nerviosismo Yo creo que con el trajil de la fecha va a ir agarrando confianza Aparte, ¿cómo le decís que no escucha? Con ese festejo no le digo a mi amigo Gironi No, brazo lo escuché ¿DONALDO? ¿DONALDO? Muy linda la definición Muy linda nada más ¿No te sale otra cosa? Adiós El otro al medio Estás muy concentrado No te banco cuando te ponen así Estás mirando tipo caballo de carrera Estás mirando el monitor Yo te tiro algo Bueno, me devuelve Lo que pasa es que si te miro A vos me cuesta consultar No te lo miras Lo obliga el monitor Los goles en Ferro Este es buen gol de José Roncaglia Muy buena definición Al primer palo de Jeremías González Para poner el 1 a 0 para Ferro Festejo a los Román Era hora que aparezca el 10 Bien, partidazo jugó ayer José La verdad sí Habilitación para Eric Cardoso Para mí El top número 9 de nuestra liga ¿Quién le pone esa pelota? ¿Pero cómo sería el top 9? ¿De qué top sería? Si es top 9 está dentro de los 9 De los mejores 9 de la liga El top 3 Top 3 de los 9 Top 3 de los 9 De los mejores 9 de la liga Eric Cardoso seguro Mi jugador Acá tengo 2 Este es 1 Estuvo bien este año Otra eficiencia más de Nicolás Ponsoni Otra asistencia de gol Luquita Rodríguez Nombre de 7 Nombre y apellido de 7 Luquita Rodríguez Este es otro de mi jugador El que se va a venir a continuación ¿Cómo se llama? Lucas Ojea Lucas Ojea Otro Lucas más 3 más Coluquita Ojea Algo le tenemos que dar muchacho 3 acá Y 1 en reserva Si Pero 3 golazos Si Realmente si Río Gómez Yo estoy atacando No como si lo tuviera que convencer Pero ustedes no cortan Y pinchan No, no, no Este es un buen No, pará Me mató el tuqui Ahora hablan ustedes No, no, lo dije La definición perfecta de Lucas Están con los celulares No, no, no Este, este no Pará, pará, pará Porque quiero saber este momento ¿Vos te pones dónde? El jugador en estos momentos Con la cabeza fría Y debe estar pensando Cómo no se me dieron estos 3 en reserva Y no en la primera Porque capaz que llegaba Si, pero igual Enorme, enorme Lo de Luquita Ojea Saludos Para la gente amiga de San Jaime Pepito Benítez El hijo del Pepe Legendario Pepe Benítez Augusto Benítez Mira el pibe 14 años Lo estando en la red Pero a mí la Pleno filmando la tele ¿No? En este momento ¿Vos les de la transmisión central? Acosta Centro de Benítez Y Emanuel Que abre el pie Con el primero de la tarde En el Virgen de Lourdes Sosa Que se empieza a marcar De un lado para el otro Elige el perfil derecho Mete el centro Perfecto Para el cabezazo de Emanuel Acosta Y así marcar el 2 a 0 Yo dije Hoy en pleno resumen De que Godoy encontró cositas Las confirmó Bueno El 9 ya lo tiene Miguel Méndez De zurda Sin espacios Marca el descuento Y en el segundo tiempo Y en el segundo tiempo va a sellar la historia Antonio Fernández Tito cruza el remate de penal Nada para el escano Todo para el primero de mayo La clasificación Ramón Antonio Fernández Y Ramón Antonio Fernández El gol del decano El gol de la fecha Elegido por los chicos de la escátora Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Yo también ¿Qué pasó? Mucha persona ¿Qué pasó? Con todo el cariño del polio Bien ganado el gol Bien ganado el gol Pero quiero algo para Luquita Ojea Sí Ya le hagan A los chicos de la escátora Váyame tramitando algo más No creo que haya problema Con Pablo y Agustín Así que vamos a distinguir también Eso hizo 3 Y esos 3 Goles de alta factura Sí Realmente porque los 3 Fueron muy lindos goles Diciendo yo Con el gol de la fecha Me gustó mucho Pero bueno Está perfecto Está bueno disentir El disenso Es Contribuye Sí creo que el correr De todo el campeonato Fue el que más Goles Tuvo Hay que revisar eso Hay que revisar eso Sí 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 Me parece Me parece mucho humo Diríamos Ese autobongo Y cuando se enteró Que no era para él El premio De ahí se pinchó Yo por ahí No lo tengo A todo el número De los jugadores De los goles Recién escuchabas Haciendo 3 partidos Y ya hizo 2 goles Uno de los jugadores Que Esto lo tengo reclado ¿Está bien? Fui uno de los que más Ganó El premio Bien Vamos a las saltaciones Ya entramos Final de deporte al día Yarina Los saludos Del final del programa No la invitación Para el Viam Es como siempre El polideportivo De la tele A las 20 horas Por Canal 4 Junto con esta invitación Invitamos a la gente Para ver Norte El terreno La gente Banda Leona Va a estar En el Centro Cultural Este próximo miércoles 21 horas En vivo Y en directo Por Canal 4 Por el canal De la Asociación Entre Renas Telecomunicaciones Por T5 Por T5 Satellitar El próximo miércoles En el Centro Cultural De nuestra localidad Entra Entra a libre Gratuita Con televisación De 4 Espero verlos bailando Ahí en el T5 Si porque van a otro lugar En los sábados En los miércoles No lo vi a ningún lote Si Fabulista No a Marcelo Que se quede un partido más A Marcelo que se quede un partido más A Diero Si es el mismo Marcelo Si Un saludo grande El Pelago de lo aprecio mucho Desde otro Este otro rincón José Alberto Nada Simplemente adiós Un gusto ¿Así nomás? ¿Qué le vamos a decir? 5 miladeros Te juro Que me deja Como el muñeco De la Hablo del fútbol Viste Me deja Como el muñeco De la marca de neumáticos Cuando se desinfla Viste Se hace todo así No creo que esté Llegado por el cual De la estrecha No Para nada El agradecimiento a Luciano Porque bueno Nos trajo siempre Ah Luciano García Luciano García Le doy el agradecimiento Porque le dije Le prometí A Jorgito Caproti Hinchas de Santana Que hoy estuve con él Tanto que tiene Inspiraciones Y a toda la gente Que nos sigue Pará, pará ¿Los tenés anotados? Los tengo anotados No, no Los tengo anotados Si no me olvido de alguno Pero hay 12 anotados Y felicitar Felicitar a los 8 A los 8 equipos Y que este es otro campeonato Y al equipo 3G ¿Sabes cuál es? Los profes Ganaron, gustaron Golear Y tenemos que buscar Hay algunos jugadores Que ya se quieren incorporar Para el año que viene Está bien Está muy bien Miro acá Eh Roquito Pará, pará, pará Arrancá por lo que tenés que arrancar Así no más te digo Arrancá por los Pancho del Sado No, sí, le mando un saludo Al señor de los Pancho del Sado Que me atendió La verdad Es un espectáculo Nos sigue siempre Nos mira Todo lo que nos ha ido ¿Cuánto va a pasar? ¿Cuánto va a pasar? ¿No cobró? Ah, no No sabe cuánto La primera vez que me pasa Desde que estoy La verdad Me sentí muy bien Pero no es No es nada Te sentí tiempo No es nada Te sentí, sí, sí La verdad que me sentí Sí, ahí saqué pecho Y dije ¿Algún otro saludito más? Eh, a mi familia Ahí Están mirando Perfecto Están esperando para cenar ¿Y la cena? ¿Qué van a comer? Salpicón 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 con arroz Con fideos ¿Cómo es? Eh, salpicón Me dijo Es ensalada rusa No, ensalada rusa No Dijo Yalina No, es una mezcla La verdad que es una mezcla Ensalada de hoy día Tiene fideos Y en la mesa Muy rico Gracias Para finalizar Quiero hacer una misión especial Para el equipo de Multimedios Chajarí Que ha tenido un trabajo enorme A lo largo de las jornadas En la sociedad rural De nuestra localidad Viernes, sábado y domingo 12 horas de transmisiones A lo largo del fin de semana Y han tenido un laburo incansable Bajo la dirección De José Alberto Ponzón Y han puesto al servicio El televidente Al servicio del oyente Por lo que concierne AM 940 Radio Chajarí Un laburo enorme Enorme, enorme Las felicitaciones para todos los chicos Y en el plano personal Un saludo grande Para los gurises de Fortaleza Estuvimos compartiendo Un nacional de fútbol En la localidad En la provincia En la provincia de Misiones En la localidad De Posadas Una maravillosa experiencia Que hemos podido compartir Con los chicos de Fortaleza Participando de este nacional Representando a la Asociación De Veteranos Unidos Representando a la localidad De Chajarí Así que un saludo grande Para los chicos de Fortaleza De mi parte Agradecerles Invitándolos al Polideportivo De la tele El próximo viernes a las 20 Al Centro Cultural De nuestra localidad Con entrada libre Y gratuita Lo que será Banda Leona Con Norte Entre Rienos La gente Beto Ponzón Estará Con Norte Entre Rienos El próximo miércoles A las 21 horas Y el reencuentro Nosotros en televisión En transmisión el domingo A través de la radio A través de AM 940 Radio Chajarí Y el próximo lunes En la tele A los chicos Que están detrás del control A Nicolás A Juan Martín A Nico Robol El agradecimiento para ellos Un laburo enorme En lo que hace el trabajo De edición Y ponernos al aire En vivo y en directo En Canal 4 Esto ha sido todo Nos despedimos Hasta el próximo encuentro Tengan ustedes muy Pero muy buenas noches